Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar y ganar. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando. Después, cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían, para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Así fue que, en medio de un desolado paisaje cordillerano, el arriero Sergio Catalán daba con dos de los racbistas uruguayos que, tras un accidente aéreo, llevaban 72 días desaparecidos. Ese encuentro, en diciembre de 1972, permitió activar una aposta que concluiría con el rescate de otros 14 sobrevivientes que esperaban varios kilómetros cordillera arriba. Han pasado 47 años desde el histórico rescate. Varias películas y documentales contaron la hazaña al mundo. Ayer, a los 91 años, el arriero chileno que protagonizó ese desenlace, murió. Y entre quienes llegaron hoy a despedirlo, estaba Gustavo Servino, uno de los 16 sobrevivientes y todavía miembro del club de rugby All Christians. La presencia de él transformó una tragedia en un milagro, porque si él no hubiera cumplido con el saboso interior de hacer lo que él hizo, nuestro cuento no terminaba, porque Parrado y Canesa ya no tenían fuerza ni para caminar 10 metros. O sea que, en esta carrera de postas, de favores, Sergio Catalán la metió en el ángulo. Vecinos de Río Negro y amigos también llegaron al funeral del arriero. Quienes lo conocieron en la cordillera lo definen como un agricultor y ganadero a la antigua, uno habituado a esos viajes largos detrás de sus animales. Mucha vivencia, irse a caballo hacia la cordillera y andar 20, 50, 70 kilómetros a caballo y detrás de los animales. El criancero, hombre sano por donde lo mirara, buen amigo, tenía todas las cosas buenas que ahora falta tanto en este país. Sus antiguos vecinos aseguran que pese a su fama, nunca perdió la humildad, tampoco el amor a la cordillera, un lugar del que se alejó solo cuando el cuerpo ya no dio más. Un padre para todos nosotros acá también, y poco que pasaba en su casa, porque él pasaba más en la cordillera que en su casa. Sí, hasta que fue capaz, hasta los 85 años que lo llevé yo a la cordillera la última vez. Esa era la segunda casa de él. A la gente lo recuerda con cariño, por la tremenda hazaña que hizo. Una que creó lazos imborrables con varios de los 16 uruguayos rescatados desde los Andes, pero que poco cambió los hábitos de un hombre de cordillera.